Sale, sale de madrugada, mi mujer cuando sale, sale de madrugada Se va con mis vecinos, porque son muy amigos Se va con mis vecinos, porque son muy amigos Seguro que sigo, seguro que sigo, seguro que sigo, seguro que sigo, seguro que sigo Yolen, once money homie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!